Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo, esto de la internet ya está regado por doquier, mi querido Darío Ángel Rodríguez, un saludo bien especial y que bueno tenerlo aquí en nuestras pantallas, estaba en un seminario muy importante aquí en la sede de SAICO en la ciudad de Bogotá por parte de la Asociación Colombiana de Locutores, ¿de qué se trataba y bienvenido? Gracias Otto, un especial saludo a todos, hombre la comunicación siempre nos da tema, me convocaron para hablar de las transmisiones deportivas, de la evolución, entonces quise, como había un público de varias edades, quise recordar un poco como eran las transmisiones un poco rudimentarias de hace unas décadas y la facilidad que tenemos hoy, este canal por ejemplo lo ven en todo el mundo porque pues internet nos permitió hace más de 20 años ese privilegio, esto no pasaba antes, era casi inverosímil poderse comunicar con el mundo a través o de una cámara o de un teléfono móvil, así que muy contento de haber participado en el seminario de la ACL. Excelente, ¿ya cuántos años en este mundo periodístico? El problema de decir los años que uno lleva en el periodismo es que le detectan la edad, pero bueno, yo no tengo ese complejo, son 38 años ya trasegando en radio, en televisión, en prensa y pues yo le decía a la gente que escuchaba mi charla que esta en definitiva no es una carrera de velocidad sino de resistencia y que es como una maratón con obstáculos y hay que saber sortear todos los obstáculos. Me exigió a todos los días ser mejor y hoy no creo que haya llegado todavía ni a la consagración, ni a la fama, ni nada de eso. Hace tres años tenía una pantalla como Fox Sports, durante un año conduje Fox Sports Radio y después quedé en el programa el domingo, voy a comentar algunos partidos, venía del canal WING de comentar, estuve en la Liga del Caracol, pero no creo que haya hecho mucho todavía, me falta. Por eso al final de esta charla le voy a obsequiar una frase. ¿Con quién tuvo la oportunidad de trabajar en sus inicios, de estos grandes que o ya se nos fueron o todavía están? Varios se fueron, por ejemplo en Bogotá, pues en mi primera etapa eran narradores que también estaban como yo formándose y ya después me contrató Caracol Cucuta, entonces fue Alfredo Castro, el hombre que eligió que yo podía ser el comentarista. Después él se dedicó al ciclismo, reemplazó a Darío Álvarez Rodríguez. Estando en Cali me correspondió con Armando Moncada Campuzano, que usted lo recuerda, una de las grandes voces de la locución deportiva en Colombia. Y con su hermano Jorge Eliezer también me correspondió hace poco en un proyecto en Tobelar. Tuve la ocasión de convocar también ahí mismo en Tobelar a Benjamín Cuello y alternar con él. También, porque en esto les contamos, terminamos nosotros haciendo empresa, ya no nos contratan los grandes medios para pagarnos un salario, entonces nosotros hacemos empresa, nos aliamos, hacemos una especie de cooperativa, compramos los espacios y transmitimos. Entonces pude, por ejemplo, contratar a Sergio Ramírez, que fue uno de los grandes narradores en el Campín, una voz espectacular. Con Javier Fernández... ¿De finales de los ochentas? Sí, Sergio de los finales de los ochenta, pero yo lo quise rescatar porque veía que todavía tenía, estaba intacto en sus condiciones. También con Javier Fernández, el narrador del Gol Caracol en WinSports, pues me tocó con muchos narradores de los que pasaron y de los que están. Paché Andrada en su momento, J. Asmantilla, Eduardo Luis, que son de los nuevos, ahora en Fox también, con John Carlos Rincón, que es de la nueva generación. Así que me ha tocado con toda clase de narradores y con todos, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Así es. Hablando de narradores, no en el campo periodístico, no quiero que me dé esa respuesta como periodista, sino como radioescucha. ¿Cuál es el mejor narrador o los tres mejores, pues? Pues yo haría una combinación entre el Gol de Sergio Ramírez, la descripción de Pastor Londoño. La edad no me da para haber trabajado con él, pero de niño fui creciendo, escuchando su mágica descripción. Y la alegría de Benjamín. Yo incluiría a Jorge Eliezer, si usted me permite, cuatro, porque Jorge Eliezer lleva el estadio al oído con su descripción. Es para mí el sucesor de Pastor Londoño en ese sentido. Y como le digo, el Gol del Mundialista y la alegría de Benjamín, esos serían mis cuatro narradores. Muy bien. ¿Ha aprendido de cada comentarista, compañero suyos, que ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes medios, aprender algo de cada uno de ellos? Sí. Yo, por ejemplo, le decía a Hernán Pelás que yo no quise que él fuera mi maestro, pero yo me convertí en su alumno, escuchándolo. Escuchándolo, sí. Escuchándolo. Tomaba apuntes de lo que él decía. Javier Giraldo tomaba apuntes. Carlos Antonio Vélez tomaba apuntes. Entonces, unos los botaba, pero otros los dejaba ahí. Iba a Mejía, le tomaba apuntes. Entonces, fui construyendo un estilo a través de admirarlos, de escucharlos y de aprender todos los días, de estar en permanente lectura sobre los temas que yo desarrollo al aire, que son básicamente los del fútbol. ¿Se está escuchando, se sigue escuchando mucho la radio deportiva o la gente se ha ido alejando un poco y se entera a través de las redes sociales, del periódico virtual, de los resultados? ¿Cómo siente ese ambiente? Yo creo, Toniel, que hay de todo un poco. Hay todavía un público que nos escucha y nos sigue. Por ejemplo, quien no puede ir al estadio y no puede estar viendo la transmisión por televisión, entonces toma el radio en su casa. Yo pienso que hay una generación que todavía escucha AM, la amplitud modulada. Yo creo que hay otra gente que va en sus carros, ciudades tan convulsionadas en el tráfico como votar la radio es una gran compañía. Pero yo creo que la radio nunca va a terminar. Nos siguen escuchando mucho, 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 mucho. Pero hay que aceptar también que la televisión irrumpió muy fuertemente y que la televisión tomó muchas cosas de la radio, que la hacían seductora y obviamente hoy la televisión está muy fuerte. Eso para ver un partido, pero para enterarse, yo contaba también en el seminario, que en una encuesta que hice desde mi cuenta de Twitter, arroba Darío Ángel R, más del 40% del público de todas las edades y sobre todo el público joven se entera a través de redes sociales. Entonces hay que estar en redes. La televisión sigue siendo muy fuerte y la radio nunca desaparecerá, pero hay que estar atentos. Eso sí, los periódicos están muy venidos a menos, algunos han cerrado por eso, porque ya no hay lectores como antes. Ya la gente no busca el periódico para enterarse porque hay mucha facilidad en redes sociales. Entonces hay que ir y es al ritmo del cambio. Y usted lo acaba de decir, estar involucrado con las redes sociales. Es decir, al oyente hay que involucrarlo diciéndole escriba a través de Instagram, escriba a través de Twitter, a través de Facebook y comparte sus opiniones, el comentarista, el narrador, le pasa sus opiniones al aire, cuando son, claro, respetuosas, naturalmente. Es que es un momento de interactuar y esa interacción se presenta por las redes. Yo fácilmente puedo saber qué está pensando en ese momento el público receptor, porque abrí mi cuenta de Twitter, los convoqué con un tema de un partido, por ejemplo. Entonces, con una sola mención, arroba Darío Ángel R. Ya sé que está opinando o que no está de acuerdo conmigo, lo que sea. O estoy leyendo su opinión también, la estoy leyendo. Pero no solamente Twitter. Ahora a través de línea WhatsApp, por ejemplo, se puede. No todo el mundo tiene Twitter. Hasta los audios. O de Facebook, sí, o videos, o videos. O videos. Nosotros, por ejemplo, en Fox Gold tenemos 15 segunditos para un video, la gente se graba, es un video selfie, la gente se graba y dice, mire, para mí el gol de la fecha fue el de Aydon del Valle. Entonces, él se ve en televisión, él está actuando, él dejó de ser un actor pasivo y pasó a ser un protagonista activo de la comunicación. Estamos en esa onda de la interactividad. Excelente. ¿En dónde lo podemos encontrar? En televisión, en radio, en prensa. Ubíquenos a través de las pantallas del canal de Oceta Producciones para que se den cuenta de este talento y, bueno, puedan apreciar sus comentarios. Estoy los domingos a las 9 y 30 de la noche en Fox Gold Colombia, que es el resumen y análisis de todo el fútbol profesional y el seguimiento de nuestros jugadores en el exterior. Estoy en RCN Antenados, transmitiendo los partidos en el Campín de Santa Fe y de Millonarios y de la Selección Colombia, en fin. Y próximamente viene un nuevo proyecto también en el canal Fox, ya lo hicimos durante el Mundial, que se llama Debate Final. Y, bueno, ahí, ahí estoy, básicamente. El poco tiempo que me queda lo dedico para jugar al fútbol. Qué bueno, excelente. Más porque usted es técnico en esa disciplina. Muchas gracias, Darío Ángel Rodríguez, por estar con nosotros aquí en las pantallas. Y qué grato volverlo a saludar, amigos de mucho tiempo. Gracias, Darío Ángel. Siempre conectado, siempre sabiendo de su evolución como productor, como hombre de medios, como periodista en RCN, ahora en Blue, en fin. Y me alegra este proyecto, OZ Producciones, y que usted pueda llevar este tipo de testimonios y entrevistas a los mejores, a los televidentes. La carrera en medios no es de velocidad, sino de resistencia. Y disfruten el camino. Incluso en esa etapa de formación, disfruten lo que están haciendo. No se angustien. Ay, qué buena oportunidad, es que no va a llegar, es que no. Tranquilos, capacítense, lean, estén informados que la oportunidad llega cuando menos piensan. Darío Ángel Rodríguez, con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Muchas gracias a todos ustedes, hasta la próxima. ¡Gracias!